Iniciamos con el desarrollo de la información y noticias a las 6 pm y definitivamente la información que ha llegado a marcar la agenda informativa hoy jueves se refiere a la aprobación en el Congreso de la República con 100 votos a favor. Esto con respecto a la iniciativa que había sido presentada por el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, con respecto a reducir en un 50% el impuesto a la circulación de vehículos. Sin embargo, esta iniciativa fue aprobada con algunas modificaciones, ya que en su inicio se pretendía reducir solo para este año 2013. Sin embargo, ahora se ha planteado y aprobado que sea reducida permanentemente. El propósito de regularizar la aplicación del Sistema Tributario Nacional es pertinente conceder a los contribuyentes y responsables tributarios la condonación parcial de los adeudos tributarios que resulten de la autodeterminación que realicen. Los ajustes que estuvieran discutiendo ante la Administración Tributaria y ante las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como de los adeudos tributarios que se cobren administrativamente o por la vía económico coactiva. En todos los casos, las obligaciones tributarias correspondientes a periodos impositivos anteriores al 1 de enero del 2012. Exoneración de multas, intereses y recados para los casos y supuestos de que se refiere al presente decreto, adicionalmente a la condonación de los tributos que se declara, el Presidente de la República probará de emitir el acuerdo gubernativo correspondiente otorgando la exoneración de multas, intereses y recados que proceda. Artículo 5. Reducción del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Se decreta la reducción del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos contenido en el decreto número 7094 del Congreso de la República y sus reformas a efecto de que todos los contribuyentes que paguen dicho impuesto sobre los vehículos terrestres al estar vigente la siguiente ley tengan una reducción del 50% sobre el monto del impuesto determinado. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobada la redacción final. A este decreto le corresponde el número 1-2013. El Congreso de la República hizo una pausa a la fase de debate de la interpelación al ministro de Cultura y Deportes y aprobó la rebaja del 50% al impuesto sobre circulación de vehículos, pero los diputados dieron más de sí y para beneplácito de los automovilistas, la rebaja será no sólo para este año como lo propuso el gobierno, sino para todos los años siguientes. El partido patriota logró el consenso para la aprobación, pero tuvo que ceder ante las bancadas opositoras esta modificación a la iniciativa de ley. En sí, este cambio fue cambiar la palabra temporal y la frase quedó como reducción del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Líder quemó hasta cuetes. La aprobación fue de urgencia nacional con 123 votos a favor y 9 en contra. La bancada líder salió a quemar cohetes. La bancada líder salió a quemar cohetes. impuestos a la SAT hasta el año 2012. Esta condonación es parcial durante el periodo de tres meses a partir de la vigencia de la ley. Durante los dos primeros meses las personas tendrán una rebaja del 10 por ciento y en el tercer mes será del 5 por ciento.